A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2. ¿Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Pueden tomar su asiento? ¿Sí era esa escritura la que les leí? Bueno, porque muchas veces nos sucede, al menos a mí. Me ha sucedido que estoy leyendo y de pronto no es la misma escritura. Y por eso les pregunto. Hermanos, piensen en esto. Es casi increíble que tenga al menos 42 años predicando la Palabra de Dios. Y de veras que le he predicado muchas veces. Hay miles de predicaciones que no se grabaron. Y tenemos miles de predicaciones grabadas. Y le decía que es casi imposible creer que haya temas que no se los he compartido. Y no se los he compartido porque no hay tiempo. Y es tanto lo que hay que aprender de la Palabra de Dios, que uno se queda asombrado. Por eso es que a veces digo, ¿cómo es posible que haya predicadores, que haya siervos, que batallan tanto para edificar una iglesia, y luego tengan solamente servicios el miércoles y el domingo por la mañana? ¿Para qué quieren una iglesia? Si la van a tener abierta solamente dos veces a la semana. ¿Para qué? Yo sé que va a parecer que soy muy duro con la gente. Pero yo digo, ¿para qué sirve una iglesia si solamente la usamos dos veces en la semana? No hace mucho, pasadito de un año, yo les estaba predicando 12 mensajes a la semana aquí en Los Ángeles. No nos alcanzaba la semana, teníamos que hacer algo más. Y en unos días más, ya ahora que tengamos iglesia, les voy a dedicar un servicio a los adolescentes. A los que están de unos 8 años a unos 15 por ahí, o 16. Y los voy a meter en la presencia del Señor. Y ustedes se van a gozar al ver a sus hijos metidos en la presencia de Dios. Vamos entonces, hermanos, y meditemos. Y nuestro tema, hermanos, se titula La unidad de la iglesia en el Espíritu Santo. En esta mañana, en vivo, desde mi casa, les estaba comenzando este tema a los hermanos en el canal de televisión. Y les decía a los hermanos, que así, generalmente, en todo el cristianismo, este tema prácticamente es desconocido. Oigan lo que les digo, es una de las doctrinas vitales, una de las doctrinas fundamentales de la iglesia. La iglesia es algo que tiene que vivir la iglesia cristiana. Y yo les dije, entre un 90 y 95 por ciento del cristianismo, no conoce esto. Y digo que no lo conoce porque no lo vive. Y si digo esto, es porque conozco la iglesia, como se mueve desde hace 42 años. Me he movido en la iglesia. He sido usado por Dios para establecer congregaciones. He trabajado en congregaciones un tiempo. Trabajé en cuatro al mismo tiempo aquí en el área. Entonces, hermanos, una vez más, haga de cuenta que vamos a empezar en el cristianismo. Porque si nosotros nos presentamos siempre delante de Dios, como que sabemos, como que ya somos maduros espiritualmente, entonces ya estamos fallando, ya estamos haciendo las cosas en contra de la voluntad de Dios. Miren lo que dice aquí. Y podemos ver en el capítulo cuatro, ahí de Efesios, en el versículo uno, dice el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo. Nunca vea usted al apóstol Pablo como alguien independiente. Nosotros no somos independientes. Nosotros no somos absolutos. Dios es absoluto. Dios es único. Solo Él. Nosotros dependemos de Dios. Nosotros trabajamos para Dios. Nosotros debemos ser instrumentos movidos por el Señor. Entonces, mi hermano, mire lo que dice aquí. Pablo, el apóstol, siendo dirigido por el Espíritu Santo, le dice a la congregación de Éfeso, a los hermanos, a las hermanas que forman la iglesia en Éfeso. Por eso se les llama los Efesios. Aquí hay hermanos que no sabían por qué se pone este nombre, por qué aparece este nombre, Efesios. Es la iglesia cristiana en la ciudad de Éfeso. Por eso les llaman Efesios. Dice así. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, no es asunto nada más de que ahora tengo otra religión. Y en esa religión, yo soy libre, yo puedo actuar como yo quiera. Oiga, 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 en ninguna religión usted puede andar como usted quiera. Porque cada religión tiene su forma de trabajar. Cada religión tiene sus métodos, su forma de llevarse a cabo aquello. Usted no puede hacer las cosas a su manera. Si usted no se somete al orden establecido ahí, usted no puede decir que pertenece a esa organización. Es como en un trabajo. En un trabajo usted entra a trabajar, le ponen las normas, las reglas, el orden. Y usted tiene que trabajar así como se lo muestran. Y hay veces que nosotros somos más, ¿cómo le quiero decir? Es decir, somos más cumplidos, somos más honestos, hacemos mejor las cosas en un trabajo que en la casa de Dios, que en el cristianismo. Porque en un trabajo nos dicen, mira, haces así las cosas o te corro del trabajo. Y uno más que por obligación, pero hace las cosas como se las marcan. Y en la iglesia, como nos sentimos con la libertad de Cristo, y eso se los voy a compartir en otra ocasión. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, ustedes son libres, pero no usen la libertad en Cristo para andar como les dé su gana. Entonces, nosotros debemos saber que en la iglesia hay un orden. Y aquí dice el apóstol Pablo, Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahí habla de dignidad, habla de vocación y habla de llamamiento. Os ruego que andéis, que se muevan, que accionen, que no solamente de labios, sino que prueben que lo están haciendo. Os ruego que andéis como es digno, con dignidad. Oiga bien, con dignidad. Y esa dignidad no es para usted. Ese honor no es para usted. Es honor para Cristo. El que se dio por usted y por mí. El que merece toda honra y todo honor. Por eso no cualquiera se debe llamar cristiano, sino aquel que como dijo el Señor, si alguno quiere ser mi discípulo, niegue a sí mismo. Niegue a sí mismo. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que Cristo nos quiere decir, si alguno quiere ser mi discípulo, niegue a sí mismo. Oiga bien. Si el Señor dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niegue a sí mismo. No, está de cierta manera diciendo como cuando un ejército vence a otro ejército. Y el líder del ejército que venció, recibe a aquellos que son cautivos, a los que capturan del otro bando. No van a venir los del otro bando que se rindieron y decir estamos rendidos. Nosotros nos rendimos y no van a levantar los brazos, estamos rendidos. Un brazo levantado sin nada y otro brazo el fusil, el arma. ¿Verdad que no? Lo primero que hacen los que se rinden es tirar las armas para que aquellos que los vencieron las vean. Porque eso es lo más peligroso. Y el Señor dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niegue a sí mismo. Como diciendo, si alguno se está rindiendo, tire las armas. Y entre acá porque ahora vamos a ver, a ver en qué usted va a servir acá de este lado. Le perdonamos la vida, pero ahora usted va a servir de este lado. ¿Sí me entiendes, hermano? Entonces aquí, piensen esto, y esto nos va a ayudar mucho. No estamos más que un grupo pequeño de los que somos. Pero si los que estamos aquí, absorbemos todo lo que el Señor nos enseña en este día, haga de cuenta que somos como un pequeño manojito de hierba seca. Y que el Espíritu Santo lo toma y lo enciende. Y cuando entremos entre los demás hermanos, vamos a causar un incendio con la bendición de Dios. Porque ya vamos a ir nosotros con ese principio, con esa enseñanza, con aquello que no se ha hecho en estos días en la iglesia generalmente. Una vez más, Pablo dijo, os ruego que andéis, oiga, andar, moverse, actuar, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vocación es algo muy especial. Usted ve que alguien desde pequeño tiene el deseo de hacer algo, se inclina por algo. Y ya sea en el estudio, ya sea en algo, en el hogar, ya sea usted, por ejemplo, hay mujeres que desde pequeñitas les llama la atención, que le enseñan a cocinar. Y hay hermanitas que no les da por la cocina, pero les da por limpiar la casa. No es fácil encontrar a alguien que haga todo. Pero hay personas que dicen, yo conocí a una mujer que decía, a mí me encanta cocinar y hacer unas comidas deliciosas. Pero decía, no vean mi casa, porque no soy buena para limpiar. Entonces, hermanos, aquí dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno. Quiere decir, camina derecho. Muévete a la manera que honres a Dios. Que tus movimientos, que tus acciones, que tus palabras, sean para honrar a Cristo que murió por ti. Os ruego que andéis, que se muevan, que actúen, que obren, como es digno. O sea, que seamos nosotros tomados en cuenta por Dios en lo que estamos haciendo. Y dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Habla de dignidad. Habla de vocación y habla de llamamiento. Fíjese bien. Nosotros comenzamos en el camino de Dios. Hoy creemos en Cristo. Y debe de haber en nosotros ese deseo sincero sincero de hacer algo que no avergüence a Cristo. Por eso le digo, hermano y hermana, aprendamos a ser cristianos. ¿Por qué razón? Porque todos ustedes saben que muchas veces en la iglesia no hay respeto. Que muchas veces en la iglesia se hace lo que se siente y lo que se quiere hacer. Comenzando por los que predicamos la palabra de Dios. Hermanos, cuando yo comencé en los caminos del Señor. Era raro que usted pudiera encontrarse a un pastor y mirarle a la cara. Cuando yo conocí las cosas de Dios en el año 1977, no cualquiera podía ver a la cara al predicador, al pastor. Usted tenía que agachar la cabeza delante del pastor. Usted no le podía ver a los ojos al pastor. Le preguntaba algo y con la mirada abajo. Posiblemente por la costumbre nuestra en nuestros países de Guatemala, El Salvador, Honduras. Donde nos pisotearon tanto los que tenían poder. Y que nosotros veíamos a un rico y teníamos que inclinar la cabeza. Pero aún, se nos enseñó que a los que eran líderes de la iglesia, les diéramos un lugar especial. Entonces, cuando yo conocí las cosas de Dios, había muchos pastores a los cuales usted no podía ver a los ojos. Pero recuerde aquí, dice, hermanos, dice el apóstol Pablo, ponga mucha atención aquí. Dice, os ruego que andéis como es digno. Ahora, la dignidad para quienes, para el Señor. Nosotros vamos a andar, vamos a caminar, vamos a llevar a cabo cualquier cosa, teniendo en cuenta que hay que honrar al Señor. Por eso dice, os ruego que andéis, os ruego que os mováis, os ruego que actuéis en la vida cristiana, en este nuevo camino que ahora tienes, que todo lo que hagas sea para honrar al Señor. Que andéis como es digno de la vocación. Vocación es ese sentimiento que se tiene de llegar a hacer algo. ¿Verdad? Como aquel que empieza en la escuela. Y en la escuela, como que ya los maestros buscan encauzarlo a uno. Porque desde que está en segundo, tercer año, les dice el maestro, la maestra, y tú, fulanito, ¿qué piensas hacer? Y alguien dice, bueno, yo quiero ser doctor. Y alguien que no sabe ni lo que le dice, pues yo voy a ser panadero como mi papá. ¿Verdad? Y cosas así. Pero ya le están buscando inculcar a ver qué es lo que esta persona quiere ser o inculcarle ya esa visión. Pero aquí, hermanos, ponga atención. Aquí habla el Espíritu Santo, no el apóstol Pablo. El Espíritu Santo habla de vocación, de inclinación, de sentir esa inclinación a hacer algo, sentir el deseo de hacer algo. Esto quiere decir que desde el momento que tú y yo creemos en Cristo Jesús, lo que sentimos es honrar a Dios. Y hermanos, pongan atención. Por eso, el Señor Jesús, en una de las cartas allá en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, habla de la exhortación a las iglesias. Y a una de ellas le dice, una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Oiga esto, has dejado tu primer amor. Porque cuando uno se convierte al Señor, cuando el Señor toca el corazón, hermanos, uno anda en las nubes. Yo siempre les digo, el día que yo me convertí al Señor, hermanos, yo me sentía inmundo entre la congregación. Yo pensaba que todos los hermanos, pues eran los santos del Señor, ya comenzando por el predicador. Y empiezo yo y me sentía todavía medio cochinón, dicen por allá. Porque así los veía. Pero muchas veces, cuando pasan los días y los meses, y aquellos hermanos, a veces aún los que nos trajeron a la iglesia, empezamos a ver muchas cosas que ellos hacen mal. Pero esa no es la enseñanza del Espíritu. Esa es la enseñanza de Satanás, buscando apartarnos del camino del Señor. Por eso miramos tantas faltas y tantas cosas. Y eso es negativo, eso no es positivo. Y nosotros debemos entender que desde el momento que nosotros entramos al camino del Señor, por eso dice ahí, tienes que andar como es digno de la vocación con que fuiste llamado. O sea que, entras al camino del Señor y sientes la inclinación a buscar de Dios. Te gozas con las cosas de Dios. Y buscas llevar a otros al camino del Señor. Les compartes en el trabajo donde quieras. Y déjeme decirle, a muchos se les pasa ese sentir. ¿Qué quiere decir? Se les acaba la vocación. Hay muchos que quieren llegar a hacer algo en la obra del Señor. Y si no les dan lugar, y yo les digo aquí, hermanos, preciosos, ustedes que están queriendo que Dios los use, ustedes nunca se detengan. Y si un día usted piensa, no, pues a ver si el hermano Rodríguez me da oportunidad en el ministerio. Hermano, no ponga usted esa mirada en que el hermano Rodríguez le dé una oportunidad. Si el hermano Rodríguez le da una oportunidad, usted se pierde. La oportunidad viene de Cristo. La oportunidad usted la tiene desde el principio. Lo que usted siente, déjelo que fluya. Siente deseos de honrar a Dios. Honre a Dios. Que el hermano Rodríguez no me vea. ¿Qué le importa a usted que el hermano Rodríguez no lo vea? El Señor lo está mirando. Y el Señor que lo está mirando le da gracia y al final del tiempo lo pone donde él quiera ponerlo. Pero no se olvide de esto. Esto es muy importante. Os ruego que caminen. Les ruego que se muevan. Y les ruego, dice, que ustedes caminen como es digno. O sea, caminen de manera que no avergüencen al que los ha llamado. Caminen de manera que no avergüencen la obra en que se están moviendo. ¿Sí me entiende, hermano? Tres cosas importantes. Caminar, moverse. Vocación. Inclinación. El sentir. De hacer algo. Desde que nosotros creemos en Cristo y nos enseñan que Cristo viene por su iglesia, uno siente que se va a ir con Cristo. Y nunca permitas que el diablo te engañe y te diga, tú no vas a llegar. Tú no vas a lograr. Y eso nos pasa muchas veces cuando estamos creciendo espiritualmente. Y hay veces, hermanos y hermanas, que uno hace servicios y uno tiene que invitarlos a que se reconcilien con el Señor. Y hay muchos hermanos que pasan, son honestos y pasan, y dicen, gracias, hermano, porque yo no tenía esa seguridad de irme con Cristo. ¿Por qué no tenía la seguridad? Porque en algún momento, Satanás le estorbó y le cortó la inspiración. Le cegó la vocación. Una vocación es algo que usted siente y que no para. Fíjese bien. Yo tuve un amigo en mi pueblo y fue el primero que se graduó de algo. En mi pueblo, hay puros rancheritos ahí que trabajábamos en el campo, haciendo ladrillos y adobes y en el campo. Y este muchacho sintió el deseo de ser abogado. Y era de padres ricos, tenían dinero. Pues cualquiera podía ser abogado. Y empezó con esa visión, con esa vocación de ser abogado. Y cuando él empezó ya en la universidad, le mataron al papá. Y ya no hubo entrada de dinero. Y todos dijeron, este dejó de ser abogado. Pero él tenía la vocación. Y él dijo, yo voy a ser abogado. ¿Y quién te va a ayudar? Yo trabajo, hago lo que sea. Y trabajaba, y estudiaba. Y llegó a ser abogado. Esa es vocación. Eso es cuando se pone la mirada en algo. Y usted llega a ser aquello. Desde el momento que usted cree en Cristo, tiene que saber que no va a ir a la gloria. Ya está en la gloria. ¿Por qué, hermano? Porque Cristo está en la gloria. Cristo murió por usted. Cristo resucitó por usted. Cristo está en gloria. Por causa suya y por causa mía. Entonces, dice el apóstol Pablo, otro día lo vamos a ver, que ya estamos sentados con Cristo en gloria. Ya Dios nos ve en gloria. Entonces, hoy estamos tocando un punto bien interesante. Y esto es, que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo habla a través del apóstol Pablo. Y dice, tengan cuidado de cómo andan, de cómo caminan, de cómo se mueven. Sepan andar en el cristianismo. Una vez más le digo, hay muchos cristianos, miles de cristianos, incluyendo a pastores en estos días. Que un día se hicieron pastores porque vieron que trataban bien al pastor. ¿Verdad? Y dije, yo quiero ser pastor también. No hace mucho, en la iglesia, aquí donde estábamos, en Los Ángeles, un día, venía una hermana, me traía una bolsa, venía otro hermano, me traía unos perfumes, venía otra persona, me decía, hermano, vayas a cenar después de esto. Y me llovieron los regalos esa tarde. Y alguien de los ministros estaba mirando. Y dijo, hermano, ¿cuándo recibiré yo eso que estoy de estar recibiendo? Y le digo, muy fácil, cuando tengas 40 años sirviéndole al pueblo, te van a llover. Por eso lloven, porque hemos trabajado por el Señor. Si estamos cosechando, es porque sembramos. Si estamos cosechando, es porque trabajamos y batallamos. de otra manera, no hay tal cosa. Dale un aplauso al Señor con todo su corazón. ¡Aleluya! Gloria a Dios, alguien que me haga el favor aquí, o me abren esta botella de agua y se va a ver más feo. Gloria a Dios, gracias. Si me van entendiendo, hermanos, oigan bien, esto es enseñanza para vivirla en la iglesia. A esto se le llama unidad de la iglesia. Primero le estoy diciendo lo que usted recibe, lo que yo recibo cuando creemos en Cristo. Y luego le voy a compartir lo demás. Una vez más, recuerde, en el versículo uno, os ruego hermanos que andéis como es digno del llamamiento que fuisteis, que recibiste desde un principio. Tres cosas. Una de ellas, ¿cuál es? ¿Se recuerda? Andar, moverse, caminar, accionar. La otra, vocación. Y la otra, llamamiento. Entonces, hermanos, cuando nosotros entramos al Señor, tenemos ya ese deseo de hacer las cosas que a Dios le agradan. No lo que nosotros pensamos. No lo que nosotros queremos. No a llevar a cabo nuestros caprichos en la iglesia. Sus caprichos y mis caprichos a veces solamente estorban a la obra de Dios. Mis caprichos como pastor, si quiero llevar a cabo mis caprichos, solo van a estorbar la obra de Dios. yo tengo que buscar qué es lo que le agrada a Dios para su pueblo y ahí tengo que buscar llevar a cabo aquello para que el Señor se glorifique en cada uno de sus hijos. Entonces, una vez más, cuando usted cree en Cristo, apenas cree en Cristo y ya siente el deseo de agradar a Dios. por eso dice tienen que andar como es digno. O sea, tienen que caminar de manera que no avergüencen a Cristo. Es un camino de santidad. Es otro camino. No es tu camino. Nosotros mismos lo decimos frecuentemente, pero no lo entendemos y no lo vivimos. Debemos entender que el camino del mundo es uno. El camino del Señor es otro. El Señor dice en el Antiguo Testamento, así como mis caminos son más altos que tus caminos y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. No andamos en el mismo nivel. No andamos en el mismo camino. De manera que nosotros al creer en Cristo ya estamos dentro del reino de Dios. Al estar dentro del reino de Dios sentimos por el Espíritu que está en nosotros porque usted no puede estar en el camino de Dios si no está el Espíritu Santo en usted. Lo que nos hace a nosotros sentirnos parte del reino de Dios es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Así es que nosotros creemos en Cristo inmediatamente por el Espíritu debemos sentir el gran deseo de alabar a Dios. Por eso cuando uno se convierte anda cantando por todos lados y tiene ese deseo de andar cargando la Biblia y de hablarle a toda la gente y de ir a los servicios a todas horas si alguien ya sintió que de pronto ya no siente aquello ya no practica aquello es porque el diablo le estorbó la vocación. O sea usted sentía esa inclinación sentía ese deseo de entregarse completamente sentía el deseo de llegar al final de la vida alabando a Dios y ganando almas y si ya no siente eso es porque el diablo se le atravesó en medio ya no le dejó caminar. Yo hermanos tengo excusas en estos momentos para decir ya tengo cierta edad ya trabajé tanto tiempo hoy es cuando me dice el Señor haz de cuenta que vas a empezar ahorita haz de cuenta que vas a agarrar otro tramo otra vez pues vamos a empezar ¿cuál es el problema? Bendito el nombre poderoso del Señor oiga esto hermanos dice así Efesios capítulo 4 versículos 1 y 2 para los hermanos que acaban de llegar os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados acuérdense esa inclinación ese deseo de hacer algo que agrade a Dios ese deseo de empezar hoy y no parar hasta que Cristo venga verdad y como le digo hay quienes y aquí hay alguien en estos momentos que el diablo le ha estorbado y le ha dicho bueno pues quien sabe si tú llegues o no llegues porque ya ves no te pasa eso y te pasa el otro y aquí y allá ya el diablo le está estorbando hay alguien que le está estorbando aquí simplemente haga de cuenta que el Señor ahorita le está metiendo en el horno para si no estamos bien hechos el Señor nos haga de nuevo os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados oiga cual es la vocación cual es nuestro llamamiento en que vamos a honrar a Dios en lo que acabamos de ver mira lo que dice el verso 2 con toda humildad y mansedumbre fíjese bien con toda humildad y mansedumbre humilde nada de soberbia dispuesto siempre a ser guiado hermanos yo me quedé asombrado en México cuando crecí allá que había unos toros enormes enormes unos toros unos monstruos toneladas que pesan eran los que tenían para las crías en aquel lugar eran unos animales difíciles de conducir con una fuerza tremenda y hermanos viene alguien y les pone una argolla en la nariz y con un hilito ahí en la nariz un hilito que lo puede uno casi romper si lo estira con ese hilito en la nariz de la argolla aquella ahí llevan aquel toro de toneladas tranquilo porque porque se rinde ya no lucha ahí va tranquilito siendo guiado y cuando dice ustedes ya que están dentro del reino de Dios ya que tienen una vocación de hacer la voluntad de Dios piensen en Cristo luego vamos a ver lo que dice por el filipenses capítulo 2 versículo 5 ahorita no lo habrá todavía pero allá en filipenses capítulo 2 versículo 5 dice haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios o sea el cual teniendo todas las virtudes y capacidades de Dios dice no se aferró a que lo tomaran como Dios y que le sirvieran sino que se humilló a sí mismo haciéndose semejante a los hombres y estando en la condición de hombre todavía accedió a ir a morir por nosotros entonces Cristo dijo por allá en Mateo 11 28 venid a mí los que estáis trabajados y cargados yo os haré descansar y en el siguiente versículo dice y llevad mi yugo sobre vosotros el yugo es un instrumento de madera que une a dos bueyes para trabajar los atan a los dos ahí y los dos van tirando de una cadena que trae allá el arado y ahí van trabajando los dos y Cristo dice yo aquí estoy a un lado del yugo ponte tú allá y dice y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hermanos eso no lo conocemos eso lo ignoramos en la iglesia hermano Rodríguez es que usted no me conoce no pero me conozco yo y si yo ando en eso que de pronto por ahí como que se nos quiere salir lo rebelde se nos quiere salir lo agresivo se nos quiere salir lo que no está domado lo salvaje si me entiende porque o somos mansos o somos salvajes verdad nada más así así de sencillo cuando no se es manso se es salvaje y cuando no se es salvaje es que ya es manso y que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo hermanos hermanos andad os ruego que andéis fíjese os ruego que andéis como es digno fíjese como es digno como es digno de la vocación con que fuiste llamados es decir ya creíste en Cristo estás por dentro del reino de Dios estás por dentro del reino de Dios no actúes como salvaje actúa como manso actúa como humilde que te pueden mover para donde quiera pero hermanos seamos honestos como cristianos a veces desconocemos y los que conocemos ignoramos aquello y no puede ser así porque entonces no hay unidad en la iglesia y una de las cosas maravillosas hermanos es que les leía muchos de ustedes no estuvieron pendientes en la radio esta mañana pero mire que dice Efesios capítulo 4 versículo 3 que dice la palabra de Dios hermanos esto es maravilloso y esto si lo aprendemos vamos a tener unas victorias gloriosas en la iglesia como iglesia como pueblo de Dios que dice ahí oiga solicitos en guardar amén deténgase ahí oiga eso es parte de lo que acabamos de leer en Efesios 4 1 eso es parte de lo que debemos practicar dentro del reino de Dios dice solicitos cuando se usa la palabra solicito es algo con mucha premura algo como en una emergencia algo que tenemos que hacer rápido solicitos en guardar la unidad del Espíritu fíjese bien que es lo que pasa cuantos de aquí saben que somos el cuerpo de Cristo eso dice la palabra de Dios y sabe porque somos el cuerpo de Cristo porque cada vez que una persona se convierte a Cristo el Espíritu Santo lo une al cuerpo y es el Espíritu Santo el que mueve al cuerpo de Cristo por eso Cristo dijo el Espíritu Santo vendrá a ustedes y Él los guiará a toda verdad y a toda justicia entonces una vez más dice ahí en el verso 3 Efesios 4 3 ya que están ustedes dentro del reino de Dios deben de ser personas solicitas quiere decir personas que sólo estén pendientes a ver cómo forman parte de la unidad del Espíritu que quiere decir que en el momento que nos hacemos presentes en el reino de Dios desde el momento que creemos en Cristo ya el Espíritu está en nosotros el mismo Espíritu Santo nos tiene que mover a amar a los demás y si nosotros no empezamos a ceder al Espíritu Santo amar a los demás como lo sentimos en un principio vamos a terminar haciendo separación amando a los que nos aman como dice por ahí tratando con los que nos tratan bien y seccionándonos en la iglesia y por eso usted puede ver que en la iglesia todos alabamos a Dios pero cada quien por su lado y si cada músico en una orquesta tocara por su lado sería una melodía horrible no hay cosa más hermosa en la iglesia que todos los instrumentos sean usados por el Espíritu Santo porque entonces vamos a dar una melodía agradable a Dios si me entiendes hermano y esto se sabe muy poco en la iglesia a veces no hay tiempo yo no he tenido tiempo para compartirles todo esto pero pensemos que hay muchos hermanos que me han ayudado a predicar entonces deberíamos todos de estar metidos en el Espíritu para que el mismo Espíritu individualmente a cada uno nos lleve por donde está la necesidad ahora si no ha habido o no hemos podido pues entonces hay que empezar ahora hay que empezar hermano Rodríguez ya oí acerca de la unidad del Espíritu me encantó me gustó es importante es vital hermano Rodríguez deme todo el material que tenga porque a mí me gustaría seguir con esto porque hermanos sin esto una iglesia no tiene buen fin si no hay unidad en el Espíritu no va a suceder nada bueno ahora por otro lado no piense que yo porque soy el pastor o el líder general de este ministerio yo voy a promover la unidad yo no puedo promover la unidad yo no les puedo dar unidad a ustedes la unidad ya está dada la unidad ya viene en nosotros es parte de nosotros porque es parte de nosotros hermano porque el Espíritu Santo está en ti porque el Espíritu Santo es el que te mueve el Espíritu dice la Biblia es el que da vida la carne para nada aprovecha es el Espíritu cuando tú vienes a Cristo ya está en ti nada más deja que el Espíritu te mueva y ahí te vas y ahí te vas a dar cuenta de cómo uno mismo siente acercarse a una persona y acercarse a otra y de pronto si alguien nos rechaza decimos no pues ya no me le acerco porque es muy negativa esa persona tú no tienes que dejar de acercarte a esa persona si la otra persona no te recibe bien te rechaza ese es asunto de él ese es asunto ella vino me recibió Dios le bendiga hermanito y se fue hasta con el más pequeñito amén hijito Dios te bendiga no sé qué le dijo a él así así deberíamos de ser todos o sea les doy ese ejemplo porque así deberíamos de ser todos los hermanos con todos los hermanos sin hacer diferencia sin hacer diferencia entonces que dice aquí verso 3 Efesios 4 3 oiga que dijimos solicitos en guardar la unidad del Espíritu que quiere decir cuando tú crees en Cristo el Espíritu Santo viene a ser morada a ti el Espíritu Santo te inclina a ser la voluntad de Dios el Espíritu Santo te inclina a unirte no te deja libre tú no puedes hacer las cosas a tu manera el Espíritu Santo en ti te guía te inclina te lleva a que seas parte de los demás yo les digo a los hermanos y lo he dicho muchas veces por ahí usted va a escuchar en los mensajes de este ministerio se han separado hombres diciendo que sienten que Dios los quiere usar y como yo no les he dado una iglesia donde armen su iglesia y prediquen sean los pastores ahí se han ido del ministerio y se han ido porque ellos creen que Dios los puede usar hermanos Dios no nos va a usar así la iglesia no está para dividirse para seccionarse la iglesia comenzó hace más de dos mil años en Cristo y en los doce apóstoles y así debería de seguir no hay nada de que yo me quiero ir no señor usted no se puede ir no debemos los líderes que estamos en estos momentos representando a todos los ministerios en el mundo no deberíamos estar así estamos mal hermano Rodríguez entonces que pues deberíamos de reunirnos y ponernos de acuerdo en la palabra de Dios y que tomen lugar adelante los que estén más llenos del Señor y los que tengan más fundamento escritural este cristiano doctrinal que sean los primeros en que vayan adelante los que estén más llenos de la presencia de Dios que vayan adelante y los demás ahí nos vamos conforme vayamos necesitando acomodarnos pero no cada quien ha de hacerlo como siente como quiere cada quien enseña y interpreta la palabra de Dios como quiere y hay miles y miles de organizaciones no le hablo de iglesias le hablo de organizaciones en el caso nuestro vamos a decir que nosotros somos una organización esa organización comenzó conmigo y es una organización somos unas cuantas iglesias esa comparación de los que tienen miles y miles de iglesias pero todos estamos mal si decimos que somos cristianos y uno tiene un hombre de una manera otro de otra manera otro de otra manera uno cree en el Espíritu Santo otro no cree otro cree en el bautismo otro no todo eso y todos diciendo que somos cristianos está raro eso creo que nos estamos honrando más a nosotros que honrar al Señor como dice la palabra de Dios andad andad de manera que honréis al Señor estamos entendiendo entonces grave esto dice ahí en el verso 3 solicitos en guardar no dice solicitos en crear la unidad no dice solicitos en que nosotros podamos hacer que la humildad brote no dice solamente cuídala ya la unidad ya está ya sientes ese deseo de someterte hermanos yo he tenido personas que me quedo asombrado la dedicación el respeto el acercamiento cuando líder por ejemplo les voy a dar una idea personas que a mí me han conocido y que he llegado a platicar con ellos y me han dicho así que privilegio estar comiendo con el pastor Rafael Rodríguez que privilegio y yo le digo cual privilegio un hombre más como ustedes no hermano usted no sabe mire usted aquí allá y más allá y ya dicen me voy a congregar aquí en la iglesia amén gloria a Dios y pasan los días y pasan los meses y de pronto los veo parados junto a mí y se me quedan mirando y dicen hermano yo no sé qué me pasaba a mí pero antes de venir a la iglesia yo lo veía tan alto lo veía tan grande y ahora no sé qué me pasa lo veo diferente lo veo como que ya no es tan grande no ya no porque ahora ha mirado humanamente nosotros tenemos que saber que no estamos honrando a un hombre estamos honrando la autoridad de Dios estamos honrando a Dios no al hombre no sé si me explico yo no tengo nada que pueda usar para someterlo a usted y nunca me gusta decir yo soy el pastor yo aquí yo allá nunca me gusta decir eso a mí me gusta que el Señor me dé el lugar que él deba de darme con los hermanos no necesito hacer nada para que usted me respete yo sé que usted me respeta pero también he hecho todo lo que he podido para respetarle a usted y si yo le doy el respeto que Dios me manda a usted pues lo más normal es que usted haga lo mismo conmigo porque tengo yo que estar buscando que usted reconozca que yo soy el pastor y que aquí que allá para que yo no tengo necesidad hay hermanos que todavía el día de hoy me dicen bueno hermano como le digo pues unos hermanos le dicen hermano pastor como le digo hermano Rodríguez y yo les digo usted dígame como usted quiera como yo quiera si me llamo Rafael Rodríguez si usted quiere dígame Rafael nada más y no se va a sentir mal porque así me llamo hermano le puedo decir hermano pastor porque ya me acostumbré dígame también hermano pastor porque hay pastores que usted no les puede decir hermano pastor le dicen o me dice hermano o me dice pastor ¿por qué? porque consideran que le digan hermano es como bajarse de nivel no hermanos yo soy su hermano quiera usted o no quiera soy su hermano soy una ovejita más que solamente el señor la tomó de ahí y no la hizo más grande ni la hizo más sabia simplemente la tomó de ahí y le echó una responsabilidad órale así como dicen mentira órale usted de aquí en adelante me los va a atender y así le dice a cada uno de nosotros usted es responsable del que viene atrás de usted es algo similar a cuando nosotros nacimos y crecimos yo les digo mis hermanos mayores me cargaron a mí en brazos allá antes la mujer no trabajaba en la labor o en la fábrica pero tenía una de trabajo en la casa y cuando eran ya dos o tres muchachitos ya el más grande iba cuidando al más pequeño y a mí me tocó hermanos que me cargaran mis hermanos y a mí me tocó cargar a dos hermanos míos para ayudar a la causa no sé si me explico entonces hablando de la unidad en el espíritu cuando usted cree en Cristo usted como un niño busca con quien jugar a ver si me entiende oiga lo que le voy a decir cuando usted se entrega a Cristo usted como un niño juguetón inocente busca con quien jugar no sé si los ha visto usted cuando uno tiene unos cuatro o cinco años y llega a una casa nueva donde hay jovencitos adolescentes ese niñito de cinco o seis años busca acercarse a los demás que están ahí más grandes que él y qué es lo que hacen los otros retírate vete por allá vienes a estorbar pero el niñito a que él se acerca a ver quién lo atiende a ver quién le ayuda busca la amistad él la busca y los más creciditos lo corren de ahí y eso pasa a veces en la iglesia se convierte en una almita y por ahí anda y a veces anda queriendo saludar y los hermanos que ya están más creciditos porque están platicando entre ellos ahí y viene esa persona que no tiene nada que aportar en la plática y ni caso le hacen y hay veces que la persona anda por ahí con su manita estirada y nadie le hace caso hermano pero es cierto eso recién convertido yo fui a una iglesia que se sentían muy especiales ellos y digo que se sentían porque llegamos a la iglesia almitas nuevas toda una familia terminó el servicio y todos los hermanos hermanito gloria a Dios como está santo y se abrazaban y se palmeaban la espalda todos así muy llenos de amor y andábamos mi ex esposa y yo la hermana que era mi esposa y yo como los veíamos que se abrazaban y se saludaban y decíamos ay que bonito y ahí andábamos hermanos para todos lados con la mano extendida y nadie nos dio la mano parece que éramos invisibles dije yo Dios mío creo que voy a filmar una película soy invisible nadie me veía nadie nos saludó y salimos de la iglesia y yo le dije a la que era mi mujer en ese tiempo no vuelvo yo a esta iglesia jamás porque aquí no les importan las almas nosotros pudiéramos habernos quedado ahí si nos hubieran dado atención verdad mi reina que si a ti te estoy hablando chiquita a ti que estás ahí atrás te acuerdas cuando llegaste a la iglesia verdad te acuerdas cuando llegaste a la iglesia con que ánimo llegaste como me dijiste hermano Rodríguez que mire que aquí hasta el día de hoy te trato así de la misma manera te animo te hablo venías como ese niñito así y eso te ha hecho crecer mucho te ha hecho más firme o no es cierto si es cierto me entiendes hermano entonces como te digo cuando se es pequeñito cuatro o cinco años somos inocentes tenemos ese deseo de ser parte de la familia de alguna manera y nos acercamos a los demás y los demás se sienten ya muy grandes y como que no encajamos cuando deberían de tomarnos y de decir ven para acá chiquito y hay veces que nosotros nos entretenemos entre nosotros mismos ahora si me van a entender porque yo les digo en la iglesia hermanos está prohibido para los hermanos que al terminar el servicio vayan a saludarle a los hermanos de la iglesia está prohibido en esta iglesia porque hermano Rodríguez porque si ustedes van y saludan a su hermano que ya está en la iglesia y no saluda a la persona que nos visita usted está ofendiendo a Dios hermano como cree porque esa persona vino de visita y piensa si tú vas a visitar a una familia o por ahí una familia y tú llegas como visita y si nadie te saluda que vas a sentir que a nadie le importaste que fuiste un intruso en aquella casa y te vas a sentir mal y que tal si cuando llegas te atienden te saludan te toman en cuenta como el resto de los demás te vas a sentir parte de aquella casa y en una iglesia la gente se quiere quedar ahí cuando se les toma en cuenta y una vez más les recuerdo hermanos en la iglesia del cuerpo de Cristo está prohibido que usted al terminar el servicio salude al hermano o a la hermana que ya conoce si algo va a estar usted observando oiga bien porque muchas veces alguien entra y hay veces que voy a hablar a veces de las mujeres que hay veces que las mujeres ven que entra una mujer inmediatamente se dan cuenta que entra una mujer porque hay veces que están pendientes no están muy pendientes en lo espiritual y están pendientes a ver quien entra gloria a Dios que bueno que se fijen quien está entrando pero que no se fijen para decir uy mira esta no trae esto mira esta si trae cosas así sino que se fijen si es una hermana de la iglesia o es una persona persona que no conoce a Dios y nos visita alguien la trae de visita o si es una hermanita que por ahí se informó le dijeron o pasó por ahí por la calle llegó y se metió a la iglesia fíjense quién es ella porque si no es una hermana de la iglesia ponganle la mirada ponganle atención y en cuanto termine el servicio ábrase camino entre los demás y si una hermana le dice oiga hermanita mire por favor espéreme ahorita no me quite la mira de la palomita que tengo allá al frente voy a cazar ahorita voy de cacería no me estoy a la iglesia hacia un lado después le explico y vaya aquella persona que bueno que vino nos ha sido de bendición verle nos gozamos es una persona más en este lugar le estamos orando a Dios para que nos ayude a llenar esta iglesia Dios nos está respondiendo cuántas cosas le podemos decir le amamos y déjeme decirle hay muchas mujeres que han venido de visita a nuestra iglesia y les dieron un besito por aquí en la mejilla a una hermana y ese besito no lo hace cuentas las hizo quedarse en la iglesia porque donde quiera que iba o donde estaba no les importaba parece que no existía entonces eso es importante entendemos de que estamos hablando estamos hablando de la unidad del espíritu se recuerda que dice Efesios 4 3 solicitos en guardar la unidad del espíritu que quiere decir que no te importe otra cosa que guardar que mantener la unidad que es del espíritu la unidad es del espíritu y si de pronto tenemos cierta diferencia entre nosotros y nos distanciamos esa no es la unidad del espíritu esa es la separación satánica y diabólica que pasó estaba corriendo el agua por nuestro terreno estaba corriendo el agua del espíritu por nuestro terreno pero llegó satanás y nos cortó el agua y como ya no corría agua entonces empezamos a ver muchas cosas en los demás hermanos no hace muchos días a poco me está mirando alguien que en días pasados le dije yo no trato de ver las cosas negativas en una persona porque si veo las cosas negativas en una persona le voy a descubrir todo lo malo que tiene y entonces me voy a apartar pero yo voy a ver las cosas positivas que tiene esa persona y eso me va a ayudar a acercarme a amarle y eso va a ayudarle a esa persona también a ver hay un ministro acá que fue de los primeros que el señor me dio para su gloria que se convirtió en el mismo tiempo que se convirtió el hermano Panchito creo que el mismo día y por ahí yo me di cuenta que tuvo algunos detallitos en su vida cristiana y yo lo sabía y cuando él se dio cuenta que yo no sabía esperaba que el día que lo encontrara así como era directo hoy no me meto con la gente con la iglesia no me meto tanto como antes verá Panchito antes me metía con la gente por su bien para que vienen para que se apartaran de aquello pues este hermanito que es un siervo de Dios se descuidó un poquito y por ahí hubo unos detallitos que le sucedieron y él esperaba que cuando yo lo encontrara le echara en cara a lo que estaba haciendo y yo lo encontré y lo abracé y lo apreté y cuando lo tuve aquí que su rostro estaba cerca al mío me miró y me dijo mejor me hubieras dado una bofetada me hubiera sentido más conforme con una bofetada porque la merecía porque tú sabías lo que me había pasado y le digo y tú crees que una bofetada te hubiera ayudado más me dijo no esto me ayuda a componerme y desde ese día ya no volvió a hacerlo que precioso hermanos porque porque buscamos acercarnos a alguien que pueda tener un poquito más de experiencia que nosotros y no podemos rechazarlo sino buscar la forma de seguir adelante si me entiendes hermano entonces recuerda solicitos en guardar la unidad del espíritu el espíritu trae la unidad te lo pone en tu corazón lo sientes sientes el deseo de convivir con todos los demás sientes el deseo de que el reino de los cielos crezca tan pronto como tú te conviertes al señor y tienes que vivir toda la vida buscando guardar la unidad que proviene del espíritu santo la unidad es del espíritu y el quiere que nosotros tengamos esa revelación que hay que guardar como un tesoro la unidad que es del espíritu cuando nosotros buscamos unirnos cuando hacemos a un lado los detalles que a veces tenemos y déjame decirte que muchas veces nosotros somos engañados por el diablo muy fácilmente yo tengo una hija que muy pronto se apartó del señor la primera de mis hijas mayores y hermanos antes de que ella se retirara antes de que ella se retirara me había faltado al respeto y yo sintiendo que me había faltado al respeto y que tenía que buscarme porque ella me había faltado al respeto no me le acercaba y estando en la casa yo no sé si le ha pasado a usted con la hermana con el sobrino con la tía o a poco hasta con los papás que estando que estando en la misma que estando en la misma casa buscamos no encontrarnos y yo empecé a sentir eso de que cuando yo llegaba mi hija mi hija se iba de donde yo iba a entrar y a veces que ella venía y yo me hacía como que estaba mirando algo acá porque es la verdad y me dijo el señor humillate y le digo yo señor humillarme yo pues viste todo lo que me hizo y todo lo que me faltaba al respeto humillarme yo me dijo sí y por qué señor porque tú eres el único que le puedes enseñar cómo se hacen las cosas eso ya pasó pero ella no ha recibido nada de ti después que te hayas humillado y le enseñas el camino si ella ya no lo hace es porque no quiera pero ya le mostraste el camino el siguiente día salí yo a la parte de atrás de la casa era una casa con un con un campo muy grande allá atrás y allá estaba ella no sé que andaba haciendo por ahí acomodando unas cositas en un arbolito y me dijo el señor este es el momento y ahí voy yo verdad y llegué por detrás de ella y la abracé y le di un besito por aquí mire por aquí un lado del cuello y se dio la vuelta dije me va a decir algo feo aquí al darse la vuelta me miró y solamente movió la cabeza con los ojos llenos de lágrimas y me dijo papá yo lo ofendí y yo no pensé que usted iba a venir a hacer esto para mí me pidió perdón quedamos bien en ese momento lamentablemente después no pudo resistir porque hay veces que uno mismo no quiere sacar y soltar lo que le está dando problemas pero yo le enseñé como tenía que hacer las cosas pero le digo muchas veces sucede eso en la iglesia háblame señor de pronto alguien le puede hacer algo por ahí usted cuide la unidad del espíritu la unidad es del espíritu y usted es el responsable usted es la responsable de cuidar esa unidad de mantener esa unidad y si de pronto nosotros no buscamos mantener esa unidad estamos siendo instrumentos contrarios a la obra del señor porque cada quien va a la iglesia nada más buscamos no encontrarnos cada quien por su lado y allá estamos y el único que se está riendo es Satanás el señor no nos está tomando en cuenta porque no estamos guardando la unidad del espíritu estamos promoviendo fíjese bien estamos promoviendo la separación que mata la iglesia la separación mata la iglesia la unidad la hace crecer enormemente la unidad hace que florezca la obra de Dios entonces una vez más hermano hermana recuerde esto somos los guardadores los que guardamos como un tesoro la unidad que es del espíritu cuando nosotros recuerde esto y ahí nos quedamos ya cuando nosotros creemos en Cristo la unidad está en nosotros el sentir está en nosotros el sentir de que el pueblo crezca está en nosotros y como le digo siempre cuando uno tiene esas primeras experiencias de cuando uno se entrega a Cristo uno quiere hacer todo uno quiere estar en todos los servicios y uno quiere compartirle a todos los compañeros de trabajo tantas cosas entonces acá busquemos que eso que hemos estado aprendiendo hoy se vaya con nosotros practiquemoslo en la iglesia si alguien no le habla muy bien siente usted un rechazo usted venga y dele un abrazo y dígale sabes que siento que te amo pero si lo ve medio raro la ve medio rara déjela que descansa un poco y luego venga y dele otro apretoncito ahí hasta que se rinda y si le dice tú no tienes vergüenza pues no tengo vergüenza pero al Espíritu Santo si lo tengo y tengo el deseo de guardar la unidad que es del Espíritu Santo y mayor es el que está en mí que el que está en ti oponiéndose no te voy a dejar en paz hasta que adoremos al Señor los dos juntos en Espíritu y en verdad me entendió hermano me entendió hermana se da cuenta todo lo que tenemos que aprender tenemos una vocación la vocación que debe honrar al Señor Jesús tenemos una vocación un llamamiento somos llamados a heredar el reino de los cielos y a ese llamamiento que tenemos se le suma la unidad de la iglesia otro día les voy a hablar de cómo el Espíritu Santo al creer en Cristo nos une en el cuerpo nos forma el Espíritu Santo es el que forma el cuerpo de Cristo no somos cuerpo de Cristo si el Espíritu Santo no obra a través de nosotros el Espíritu Santo es el que da el nuevo nacimiento así es que todo eso lo vamos a ir aprendiendo y lo vamos a ir practicando y yo tengo la esperanza que ahora que comencemos nuevamente yo siento que este este virus lo único que ha hecho es hacernos más fuertes y sentirnos con más gozo con más emoción como para volver a trabajar yo no sé hay cosas que yo experimento y que yo veo anticipadamente tenía más de un año que no los veía y hermanos uno no sabe lo que pasa más de un año sin congregarnos lo que venía a la mente y le oraba yo al Señor decía Señor cuantos hermanitos deseosos de congregarse estarán haciendo una decisión para irse a otro lugar y por ahí andaba alguien llamándoles a todos los hermanos que a él no le importaba la pandemia él lo que quería era llevárselos y les habló yo creo que a todos y la gran mayoría se mantuvo ahí no se movió y ahora que yo llegué después de un año pues uno viene y dice después de después del temblor que habrá quedado de pie y cuando vengo y los veo y las veo digo no hombre que no se va el Señor se va a glorificar y oígame bien lo que le voy a decir oígame bien lo que le voy a decir tengo tengo el sentir siento que el día que entremos a la primera iglesia que nos entreguen vamos a sentir como que nos va a quedar chica hay mucha gente que está esperando que abramos que nos ha visitado o que sabe que que buscamos a Dios de corazón y que eso es lo que necesitamos en estos días y si una cosa hermanos hay que darle gracias a Dios a mi Dios me trajo con ustedes como cuánto tiempo antes de la pandemia y que nos metimos en el Señor y teníamos servicios a todas horas y teníamos servicios después del de las siete de la noche los viernes teníamos otro después como cuánto tiempo antes de la pandemia como tres meses el Señor me trajo para que nos metiéramos buscando de su presencia nada más guardeselo preparándonos para que estuviéramos fuertes cuando viniera todo esto ve el Señor es sabio el Señor me trajo y nos metió a todos y tuvimos unos meses gloriosos solo nos estaba preparando porque yo me fui a ver a mi familia y a descansarme un poco andaba muy cansado y ya no pude regresar pero me quedé con la satisfacción de que el pueblo se quedó en bendición démosle gracias a Dios hermano hermana póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios